Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4,428 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que a Supergiros llegó el Añapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones, autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Les recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 95-45. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Esas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen las balotas en esta noche y vamos a conocer el número ganador. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 2. 0-7-22. 0-7-22 es el número ganador de esta noche, 5 de diciembre del 2021.